La señora viene de grosera acá, que no, que me quite, que me va a quitar las cositas y que me retire. Usted también tiene derecho al trabajo, usted no quiere. No estoy haciendo estorbo, no estoy haciendo el estorbo a nadie. Miren, en la plena calle que estoy la señora viene a molestar a uno, pero a los ladrones no les molestan. Estoy muy triste por ese motivo, que le quitaran su carrito, devuélvanse, no, déjenlo trabajar. Un hecho que ha causado indignación en un municipio del Huila y que muchos han pasado por la misma situación, pues funcionarios de la alcaldía llegaron a quitarle su negocio a un vendedor ambulante sin buscarle nueva ubicación y ahora él y su familia están reclamando para que les devuelvan sus cosas. Que no tengo permiso, que me van a quitar las cosas. Y el derecho al trabajo, no están respetando acá. Que me van a llamar la policía, que me van a quitar todo. Oiga, ponga la equidad. No está en caracterización. La señora viene de grosera acá, que no, que me quite, que me va a quitar las cositas. Por favor, retire ese señor. Y que me retire. Que también tiene derecho al trabajo. Usted no tiene. No estoy haciendo estorbo, no estoy haciendo el estorbo a nadie. Miren, en la plena calle que estoy la señora viene a molestar a uno, pero a los ladrones no les molestan. Miren los carros. Por favor, señor, retínense, no tiene pretexto para estar acá en una vía. Es una vía que todos tienen ahí, vea. Y la verdad que... Yo tengo el derecho al trabajo y usted no me puede venir a otro. La ley dice que ni siquiera la policía puede venir a quitar las cosas, porque tiene que darme una parte donde pueda ir a trabajar, porque tengo el derecho al trabajo. Estoy anotado, si me han... Por favor, presénteme el permiso. Sí, yo permiso tengo. ¿El permiso? El permiso al trabajo. Por favor, ¿voy a presentar? El permiso al trabajo. Tengo permiso, estoy anotado. Por favor. Si me han borrado de allá de la administración, yo no tengo la culpa. Eso sí ya... ¿Eso sí ya les digo una cosa? ¿De forma de respeto se está diciendo? Por favor, presénteme. El vendedor se cansó de insistir y se le llevaron los artículos de su negocio ambulante. Y si no, por favor, restituya el lugar, porque no está autorizado para estar acá. Autorización. Tengo el derecho al trabajo. Tengo el derecho al trabajo. ¿El se dé en este lugar? Tengo el derecho al trabajo. Usted no me puede venir a ultrajar a mí. No lo estamos ultrajando. Estamos diciendo que... Y que amenazarme que me van a quitar las cositas, pues háganle, quítela. No, vamos a llamar a la policía. Pues llámela, llámela, llámela y llévese lo que quieran. Porque es que yo no me estoy robando nada acá. Luego de esto aparece la hermana de él, reclamándole al alcalde que le devuelvan su negocio, ya que a nadie le hace daño y que mejor se enfoquen en la inseguridad que hay en el municipio. Este mensaje lo hago porque estoy muy triste, porque le quitaron el carrito a mi hermano, que es el sustento de él. Él trabajó muy duro en el campo para empezar con su negocio. Empezó con una docena de medias, deambulando por las calles, trabajando honestamente. Es para dirigirme al alcalde, que haga el favor y le devuelvan el carrito. Con eso él trabaja, a nadie le está haciendo daño. Él con su trabajito me colabora mucho. Estoy muy triste por ese motivo, que le quitaron su carrito. Devuélvaselo, déjenlo trabajar, busquen a la gente que hace daño. Por lo menos en el hospitalito hay una inseguridad terrible, atracan a toda hora. Y a ellos si no les hacen nada, porque no hacen algo por la gente que hace daño y dejan trabajar la gente que trabaja honestamente, como lo ha hecho mi hermano. A nadie le está haciendo un daño, colabórenle. No tanto a él, sino a mucha gente que trabaja deambulando, que necesita mucho apoyo. No para que les piden, como que si fueran lo peor, a las verdaderas ratas, a los que hacen daño. Ahí si no les hacen nada, yo les pido por favor, si el alcalde escucha, que le devuelva el carrito a mi hermano. Y lo dejen trabajar, que a nadie le está haciendo daño. ¿Y tú, qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Adiós! ¡Siempre lo más top de internet! ¡Lo encuentras aquí en Lo Más Top!